¿Quién no guarda una foto especial en el recuerdo? En agosto de 1983 ocurrió algo que marcó mi vida. El agua los llevaba, se los llevaba. La mayor catástrofe natural que ha sufrido Euskadi. Se nos saltaron las lágrimas solamente de ver fango y barro. Me impresionó mucho la solidaridad de la gente. Tenieron bomberos de todo el país porque nosotros no dábamos abasto. Somos un pueblo luchador. Momentos para la felicidad. Aquí estoy yo con el pañuelito clásico de Pichichi. Este era el coche que le cogía yo a mi padre y estos eran los amigotes. Conseguí jugar en primera división con el Celta. Era la ropa de bomberos que nos daban entonces, mira qué pintas, Dios. Viendo esta fotografía me gustaría retroceder 48 años. Un equipo de recreación. Me emociono. Este pañuelito en todo lo que tengo. Hombre, bendito los ojos que os ven. No me lo pensé ni un segundo. Entonces tenía mucho menos cuello que ahora. Y me ha entrado la risa. Cuando he visto venir el camión me he emocionado. Porque yo con ese camión he apagado muchos fuegos y encima venía conduciendo los pavos. Revivir la imagen de Milita. Ah, sí, muy bien. Bueno chicos, la de hoy ha costado, pero la tenemos muy bien. ¡Gracias! 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 Si tuviéramos que elegir una foto de entre todas las que nos hemos sacado a lo largo de una vida, ¿cuál escogeríamos? Los protagonistas que hoy conoceremos fueron testigos en primera persona del día en el que parte de Euskadi se sumergió bajo el agua. Aquel 26 de agosto de 1983, Bilbao estaba disfrutando de la Astenagüsiá. La fiesta y la alegría se convirtieron en agua, lodo y destrucción en sólo 24 horas. Cayeron más de 500 litros por metro cuadrado y el resultado fue demoledor. 34 muertos, 5 desaparecidos y 100 pueblos arrasados. Empezó lloviendo en Guipúzcoa y en Navarra, pero la peor parte se la llevó el alto nervión, que quedó completamente anegado. Hoy vamos a viajar hasta el 26 de agosto de 1983, una fecha grabada a fuego en la memoria de Javi, Arijita y Félix. Nuestros tres protagonistas vieron cómo las inundaciones se llevaron por delante sus ilusiones, sus sueños y, lo que es peor, vidas humanas. Eran unos años en los que todos tenían por delante más de media vida, los maravillosos 80, una década en la que, por suerte, hubo espacio para momentos felices como los que hoy reviviremos con ellos. Es una foto en la que estamos los cuatro hermanos, sin duda la foto de mi vida. Bueno, ha sido un momento realmente maravilloso encontrarme otra vez con mis hermanos 35 años después. Te recuerdo más emotivo y más bonito. Y despedidos porque os hemos preparado una cita de la época en toda la regla. ¡Madre mía! Igual que entre los años 60. Me he emocionado un montón, ¿no?, al verla así. Para mí ha significado mucho el reencuentro este. ¡Me cago en la mar, Serena! ¡Viva, Javi! ¡Anda, y si viene Pablo con él! ¡Ahí va, mi espaldico! Sacamos la fobia. Nos hemos quedado sin embrague. ¡Viva la espalda! ¡Ven aquí! Me ha hecho una ilusión. ¡Dios! Javi Arechalde es uno de esos valientes que no dudó en ponerse a nadar entre escombros por las calles de Echevarrí para ayudar a una mujer y a sus hijos que estaban agarrados a una verja para que el agua no se los llevara. Algo que jamás podrá olvidar. En agosto de 1983 ocurrió algo que marcó mi vida. En Vizcaya hubo unas inundaciones que a mi pueblo lo arrasó completamente. Ese recuerdo a mí y a todos los que lo vivimos lo tengamos presente siempre. El viernes vía 26, nosotros estábamos en el Choco y observábamos ya desde las 3 de la tarde que, en fin, la manera de llover era diferente. Es que era torrencialmente, no veíamos la calle, una calle principal de Echevarrí, no veíamos a 30 metros, prácticamente no se veía nada y nos empezó a preocupar muchísimo. Entonces ya sobre las 6 y media, las 7 de la tarde, pues decidimos salir del Choco. Tal fue nuestra sorpresa que cuando llegamos allí el río estaba ya fuera del cauce y bueno, pues veíamos que era como el mar. O sea, cada ola que hacía el río subía un metro, subía, tuvimos que empezar a correr porque decimos, oye, ¿qué nos va a coger aquí? Yo ya entré en casa con el agua por encima de las rodillas con mi amigo Josué Loriaga, que había dejado a sus dos hermanas en casa, en plena plaza de Echevarrí, donde vivían. Y entonces él estaba desesperado porque se agarraba a mí con una fuerza terrible diciéndome que sus hermanas se los había llevado, sus hermanas se los había llevado, me las ha llevado, se las ha llevado, se las ha llevado, o sea, era eso. No teníamos ni luz, ni agua, teníamos un transitor pequeño que se nos acabó las pilas y la última noticia que vimos, que nos dio, fue la del casino de Bermeo. Se había derrumbado, si quieres que te diga, pensé hasta en el fin del mundo. Sobre las cinco y media de la mañana a las seis, se amainó el temporal y le dije, venga, Josué, vamos a ver si tus hermanas están en casa. Nadando me fuese a ir a su casa, hasta donde vivían ellas. Llegamos ahí al chalet y nos encontramos con las dos hermanas de Josué en el balcón. A nosotras no, a nosotras no, a ellas, a ellas que llevan toda la noche ahí. Y fue cuando, pues eso, ahí va. Y vimos a dos personas, a la madre y a una hija, agarradas en la verja del chalet contiguo sobre el agua. Y cuando llegamos a esa señora y su hija, pues ella no hacía más que decir que, no, mis hijos, mis hijos, buscar a mis hijos. Me faltan tres, me faltan tres. Y agarrada no quería soltarse de la ventana, me faltan tres, me faltan tres. ¿Qué falta? Mis hijos, mis hijos, mis hijos. Efectivamente, le faltaban tres. Uno se le había escapado de los brazos, estando allí ya. El otro hijo de 14 años que apareció muerto a 100 metros en el campo de fútbol, debajo del lodo y de los coches que se habían instalado allí. Y la otra, la otra chavala, parece ser que llegaron ahí agarradas, pero se desprendió. Y apareció a nada, a 20 metros o 30 en otro chalet, ahogada. Nos contaban al día siguiente cómo les vieron pasar sobre las 12, 12 y 5 encima de colchones y encima de alguna madera, de un armario. Creo que con unos gritos y unas cosas, lógicamente, el agua los llevaba, se los llevaba. Aquí cuando veo la foto, me traslada automáticamente a aquel momento fatídico de las 6 de la mañana, en la que me encontré con estas dos personas, la madre y la hija, que estaban allí agarradas, suplicando por sus hijos. Esto es ya cuando están en el helicóptero que se los van a llevar al hospital porque realmente necesitaban asistencia. Esa angustia que se ve ahí y esa situación es la que yo viví y realmente me vuelve a infundir a mí esa tristeza y esa impotencia que tuve en aquel momento me marcó muchísimo y fue una tragedia. Mi hijo Rubén nació 13 años después y es el mejor ejemplo de que la vida sigue y que también nos trae inmensas alegrías y hay que seguir adelante. Procedo de una familia baserritarra. Mi abuelo tenía ganado en casa, tenía una tienda de ultramarinos. Era una tienda en la que se vendía lo mismo una escoba que una copa de coñac y un kilo de azúcar. Cuando mi abuelo murió en el año 55, mi padre se hizo cargo de toda la propiedad. Aquí estamos en una foto en la que yo tendría 4 años. Es seguro que es una foto de domingo por la ropa nueva que tenemos todos los hermanos. Estamos con mi padre, este soy yo, Carmelo, mi gran ángel y Jesús Mari. Y mi Aita, que otra vez me trae unos recuerdos muy dolorosos porque se nos fue muy pronto con 62 años. Es una foto en la que estamos los 4 hermanos, sin duda la foto de mi vida. Mírate, a ver qué te parece. Me encantaría volver atrás en la vida y que mi padre y mi hermano me volverían a ver así. ¿Cómo no vamos a venir? Después de 35 años ya hemos tardado en venir, pero aquí estamos. Enhorabuena porque la tenemos ya, chicos. Yo recuerdo más emotivo y más bonito. Hoy lo que está claro es que el auténtico chapeldun es el señor Javi. Nosotros éramos 5 hermanos y según contaba mi madre, como anécdota, tuvieron que parar porque iban a por la niña, pero se encontraron con la delantera de la DETI. Este era uno de los días que nos solía llevar a la playa, la playa de Górliz. Ir en tren a Górliz era la excursión del año. Bueno, aquí estamos mis hermanos, este soy yo, mi madre, mi hermano Miguel, Jesús, Carmelito, falta el pequeño. Me emociona mucho esta foto y tengo muchísimos recuerdos de aquella época y sobre todo de mis hermanos. Aquí mi hermano Carmelo me hace, fácil decirme, emocionado. Nuestros padres, desde muy pequeños, a los 5 hermanos nos inculcaron que la unión sea la columna vertebral de la familia. Eso a nosotros, nuestra familia nos ha hecho que cuando después hemos recibido algún palo en la vida, como fue la muerte de mi padre y luego después la posterior muerte de mi hermano Carmelo, con 58, 59, pues allá hemos estado siempre juntos. Estamos seguros que mi padre nos quería tanto que lo que deseará desde allá arriba es que estemos juntos y que seamos felices. Bueno, el fútbol para mí ha sido fundamental en mi vida. Fue un periodo de entre los 18 y los 30 años en los que viví por y para el fútbol. No pudo ser fichar por el Atleti, pero yo conseguí jugar en primera división con el Celta y ya llegó a los 29 años y entonces ya dejé el fútbol. Eso también hizo que luego con ya 30 años me dedicara más a divertirme, me dedicara más a estar con mis amigos y provocó que, en fin, que no llegue a casarme hasta los 35. Bueno, aquí estamos con el uniforme de la fanfarría, Betty Posi, con los hermanos Gorospe, ciclistas. Es una fanfarría que yo soy fundador y miembro en el año 78, una época en la que hasta entonces las fiestas eran un poco siempre con mucha censura y nosotros decidimos que ya se había acabado eso, de lo cual estoy muy orgulloso. Y estamos de rojo, verde y blanco, los colores de la icurriña vasca. Me disfrazo todos los años, me disfrazo en fiestas y hago el gamberro de esta forma. He tenido situaciones difíciles, como todo el mundo, pero también tengo situaciones muy bonitas en las que me divierto y trato de disfrutar de la vida. Bueno, aquí tenemos una foto que realmente la llevo mucho en el corazón. Es un partido que jugamos en los cuatro hermanos dos años antes que las inundaciones. Y, en fin, es una foto que la tengo todo el cariño del mundo, porque encima está mi hermano Carmelo, que es el que falta entre nosotros. Se fue el día 12 de octubre del 2012. Fue una enfermedad rapidísima. Nos dejó y me gustaría en este momento volver a vivirlo. Y, además, porque sería un bonito homenaje para mi hermano Carmelo. ¡Gracias! 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 Bueno, equipo, hoy tenemos una foto que es muy importante para nuestro protagonista, Javier. Son cuatro hermanos y uno de ellos falleció, ¿vale? Entonces, bueno, pues va a ser una imagen con muchos sentimientos, muchas emociones. Yo he estado echando un vistazo al frontón y las palaces están totalmente distintas, ahora están pintadas de verde. No sé lo que podré hacer, pero bueno. No hay problema, además, porque yo al final me puedo encargar con Photoshop de dejarlo igualito, igualito, así que solucionado. Me alegro, me alegro. Pues tenemos mucho trabajo por delante hoy, así que voy a ir a por Javier y nos ponemos en marcha. Vale, perfecto. Venga, hasta luego. ¡Vamos, Payón! ¡Vamos, Javier! ¡Egunón! Egunón, ¿qué tal estás? Bien. Un poco nervioso, pero bueno, no pasa nada. Aquilo, eso es. Bueno, oye, cuéntame un poco. ¿Estáis aquí cuatro hermanos? ¿Seráis aficionados a la pelota? ¿Qué estaba pasando en esta foto? Se organizó un campeonato en Echevarrí y entonces jugábamos dos hermanos y dos hermanos en diferentes parejas. En medio del campeonato se montó un desafío en el que teníamos que jugar nosotros, los hermanos. La verdad es que fue muy emocionante. De hecho, mi padre, que estaba en las garazas, se tuvo que marchar. ¿Te le emocionó? ¿Se tuvo que marchar? Sí, pues porque, bueno, eran sus cuatro hijos los que estaban allí y mi ama me contaba que se tuvo que ir porque estaba muy emocionado. Esta foto es, sin duda, la foto de mi vida. Bueno, Javi, menuda planta, ¿no? ¿Estás hecho todo un pelotari? Bueno, yo creo que sí. De momento me veo perfectamente. Mírate, a ver qué te parece. La verdad es que me encantaría volver atrás en la vida. Y que mi padre y mi hermano me volverían a ver así. Pues seguro que estarían muy orgullosos de ver lo que estás haciendo hoy. Pues yo creo que sí. La imagen de hoy es mucho más que una foto de familia. Hay mucha historia detrás y, sobre todo, tenemos una ausencia importante. El reto de hoy va a ser captar todo esto. Hombre, bendito los ojos que os ve. No tenía ninguna duda que os vería. ¿Qué? ¿Qué tal, quién? Bien, bien. ¿Qué tal, Miguel? Bien, bien. ¿Cómo no vamos a venir? Después de 35 años ya hemos tardado en venir, pero aquí estamos rememorando aquel día tan bonito de la familia junta. ¿Eh? Como nos han enseñado, hoy te llama. Sí. Bueno, señores, pues qué parece si vamos a por ello. Vamos a ir a aquella zona y empezamos ya con la foto. Bueno, ha sido un momento realmente especial, realmente maravilloso. Encontrarme otra vez con mis hermanos 35 años después, en este mismo frontón. Es una mezcla de alegría, de recuerdos, porque están mi padre y mi hermano presentes. Y la nostalgia que siento es algo que no se puede explicar. Veo que ese amor entre hermanos del que estaba hablando Javi es muy real. Estoy tranquilo porque hoy vamos a hacer un buen trabajo. Muy bien, señores, preparados. Ya estamos en el sitio. Lo único veo, los espadadrapos están realmente en la otra mano, así que vamos a colocarlos en la correcta. Y mientras tanto, vamos a ir a por las posturas. Gírate un poquito más, por favor. Todo el cuerpo, así, eso es. Vale, los brazos los tienes perfectos. Tu postura va a ser muy fácil. Creo que además tiene los puños puestos así, ¿eh? Eso es. Venga, perfecto. Pues vamos ya por último con tu postura, Javier. Quiero que me mires de frente del todo a mí. Las piernas más separadas, ¿vale? Y los brazos, eso es, muy bien. Entonces, en la foto, Javier me estás mirando, Miguel Ángel me estás mirando y Jesús estás mirando a un punto hacia allí. Eso es. Vale, Miguel Ángel, quítate un pelín, pelín más hacia mí. Muy bien. Y abre más las piernas. Eso es. Muy bien, chicos. Pues lo tenemos. Estáis todos muy bien posicionados, todo perfecto. Y bueno, no hay ninguna duda que el espacio de Carmelo, pues es algo irreemplazable. Pero hoy tenemos a alguien aquí que no ha querido perderse este momento y compartirlo con vosotros. ¡Hombre! Aquí estáis. Alberto, hermano pequeño. El pequeño, ¿eh? El chiquitín de la casa. Bien, por aquí. Chiquitín. A ver si me dejáis participar de esta imagen, de esta foto. Cómo no, cómo no. Funtaría más. Venga. ¿Qué tal estáis? La idea que habéis tenido de traerle a mi hermano Alberto, pues genial, ¿eh? Es el pequeño. No me lo pensé ni un segundo. ¿En qué sitio estabas tú? Yo estaba, tenía 26 años y estaba más o menos ahí, hacia la mitad del barrio. Estaba el frontón lleno aquel día. El frontón lleno, lleno, lleno. ¡Jo! Ni cuando juega tanto. Bueno, chicos, situación. Estamos en el año 1981. Estamos en el frontón del pueblo, es decir, el mismo frontón. O sea que vamos a por la foto y vamos a intentar reproducir aquel instante exacto. Venga, las postulas las recordáis bien. Alberto, estás bien también, ¿vale? Venga. Eso es. Muy bien la postura de la boca. Vale, muy bien. Pues enhorabuena porque la tenemos ya, chicos. No todo el mundo ha tenido la suerte de compartir esto y ha sido una cosa estupenda. Será un estupendo y novedable, ¿eh? Encima acordándonos de los que tenemos en el cielo. Claro. Pues para nosotros será algo maravilloso. Sé que tenéis un montón de ganas de ver el resultado final, ¿eh? Que os voy a meter la cabecita aquí para verla. Bueno, pues ha llegado el momento. Uy, sencillamente dos fotografías excepcionales para nuestra vida. Lo recuerdo más emotivo y más bonito. Da igual quién ganara aquel campeonato en el año 81. Hoy lo que está claro es que el auténtico chapeldún es el señor Javi. Una de las cosas maravillosas de este programa es que vivimos momentos únicos, tanto los protagonistas como el propio equipo. Si con lo que hemos hecho hoy aquí hemos contribuido a que los hermanos Arechalde se sientan un poquito más unidos, yo me marcho más que satisfecho. La unión entre hermanos les ha dado la fuerza necesaria para seguir adelante porque en los momentos más duros es cuando el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Han pasado ya 34 años desde la dramática madrugada del 26 al 27 de agosto de 1983. Las carreteras estaban cortadas y gran parte de Vizcaya permanecía a oscuras y sin teléfono. La radio fue clave en esos momentos y a pesar del desconcierto y la desolación, cientos de vascos se echaron a la calle con palas y botas de agua. De todas partes del Estado iban llegando voluntarios que trabajaron noche y día. Cada uno ayudó a su manera. Javier, nuestro siguiente protagonista, organizó un campeonato de hockey benéfico y logró recaudar un millón de pesetas de las de entonces para ayudar a aquellos que lo habían perdido todo. Soy nacido en Soria, hijo de maestra, hijo de cuerpo de bomberos, conductor y con 15 añitos, por motivos de trabajo, mi novia se tuvo que trasladar a Bilbao y yo, por amor, vine detrás de ella. Actualmente es mi esposa y tuve la suerte de venir a este gran país, a Bilbao. Este soy yo. En el año 1956 tenía siete añitos. Era la clásica fotografía que nos hacían en la escuela, en parvularios, con la maceta clásica del Concefge, las libretas escolares y el mapamundi. Y fíjate, qué carita. Esta cara de susto es debido a que no era muy normal el ver a un fotógrafo con una bata que entonces llevaban de color gris. Por eso teníamos los ojos un poco como si fuesen dos tortas. Llegué a Bilbao en 1965 y desde luego el contraste me impactó bastante porque de tener aquella sosegada vida en Soria y llegar a una vida mucho más social, de movimientos de calles, sindicales, de trabajadores, entonces estaba lo que era el tema de las banderas, el tema de la ecurriña. Sí veíamos comercios que estaban con los colores de la ecurriña y entonces al día siguiente los encontrábamos tiroteados. Para mí es lo que me influyó un poco el cambio. En 1969, con los 19 años, cuando mi mujer se quedaba embarazada, hicimos, vamos a decir, el plan de boda. Entonces era muy habitual que la gente se casase penalti porque actualmente yo creo que hoy en día las parejas tienen muchos más medios que antiguamente. Entonces nosotros no teníamos ningún medio nada más que, como decíamos allí, o te pones o te quito y no había más. Nos casamos el día 31 de octubre porque era el día del ahorro y ese día pues en todas las cajas de ahorros, en este caso la municipal y la vizcaína, pues tenían un detalle con las parejas que se casaban y te daban pues 2.600 o 2.700 pesetas y con eso pues tuvimos la suerte de pagar el convite. Y luego nos casamos en la Basílica de Begoña, claro, porque me sentía totalmente bilbaíno y me sentía totalmente de aquí. Para mí este país, desde luego a mí lo que me ha hecho ha sido persona en primer lugar, luego me ha hecho esposo, me ha sido Aita, Aitite, empresario, y yo desde luego a mí ahora es como si tuviese los ocho apellidos vascos. O sea, yo me considero de aquí pero con todas las condiciones y lucharía por este país hasta términos totalmente insaciables, desde luego. Aquí a mis 20 años, haciendo la mili en Huesca y desde luego lo que sí simboliza para mí mucho es la chapela. Nosotros nos quitábamos el casco y nos poníamos la chapela, nos sentíamos todavía mucho más de aquí. Eso en los ratos, porque si nos veía el comandante o el capitán automáticamente nos mandaba a arrestar. Yo ya entonces aquí en el cuartel en Huesca tenía dos hijas y desde luego para mí sufrí mucho, y tanto mi mujer y yo y mis hijas, porque quitarnos de 14 meses para tener que alimentar dos hijas, pues para mí eso fue un desastre, que no me sirvió para nada y creo que lo considero como un secuestro. Gracias a Dios que esto se quitó y la juventud no tiene que pasar por estas mili ni por estas vergüenzas. Esta fotografía es del año 1975. Aquí estoy con las cuatro mujeres de mi vida, las tres hijas y actualmente mi esposa. En un día de domingo, porque se ven que las niñas ya estaban con los vestiditos de flores y yo con una corbata y mi clásico pañuelito. Mi mujer con el mismo abrigo que se casó en la boda, aquel año también fue muy bonito. Qué pena que luego toda esta desgracia tuvieron que ver mis hijas, aquello de las inundaciones. Todavía lo recordamos. Esta fotografía me encanta, porque fue un año, en el año 78, cuando mis hijas hicieron la primera comunión. ¿Cómo dicen que los vascos nos nacemos donde queremos? Pues mira cómo hicieron la comunión mis dos hijas, de Arranchales. Eso es una manera también de cómo nos integramos desde pequeños y hicimos a las hijas también integrarse, con sus albarquitas, su testita de flores, su pañuelito de Arranchal y lo que son las enaguas. Además lo hizo todo mi mujer, pero no era muy común en los bancos de las iglesias que hubiese niñas vestidas de Arranchal haciendo la comunión. Una época muy bonita también. Esta fotografía muy bonita, me encanta. Me considero tan de aquí que, desde luego, solamente me faltaba ser del Atleti. Me hice en Santucho abonado del Atleti. Llevo 46 años y, desde luego, ser del Atleti y ser Vizca y Tarra, para mí, ha significado mucho. Hasta qué punto que cogí un Chrysler, un coche que lo compré por 35.000 pesetas y lo corté con una rotaflex y le puse Santucho con el Atleti. Con eso viajamos dos veces a Madrid, a dos finales. Aquí estoy yo con el pañuelito clásico de Pichichi, unos amigos míos de Santucho, con sus gorritas, sus atuendos clásicos con las camisetas antiguas. Y con este coche, tranquilamente con el palio, nos fuimos al Congreso de los Diputados, allí con los leones, a decir a ver si en la cámara alta también nos reconocían como color rojiblanco. Para celebrar los triunfos, sacamos la gabarra por la ría de Bilbao, disfrutando de ella. Pero, lamentablemente, luego tuvimos la desgracia de que esa ría también se llevó a un pueblo, a todo un pueblo y a todo lo que es un sentimiento en el casco viejo. ¡Ey, no! ¡Madre mía! Igual que en los años es esta. Me he emocionado un montón, ¿no?, al verla así. Para mí ha significado mucho el reencuentro este. Estoy muy emocionado. Lo que me ha hecho mucha gracia ha sido verle con el jersey. ¡Me cago en la mar, Selena! ¡Mira, Javi! El momento de ese fotopatón ha sido precioso también. Lo hemos revivido de la misma manera. ¡Venga! A nosotros las inundaciones nos pidió de vacaciones y entonces ya para el día 27 y 28 decidimos regresar. Y qué desolación cuando vimos que la ría se había desbordado, que el nervión estaba totalmente desbordado también y se nos saltaron las lágrimas porque aquello era solamente ver fango y barro. Y entonces para mí eso significó desde luego el llorar, el llorar, el echar unas lágrimas porque yo creo que eso no se merecía Bilbao. En esos momentos cuando la gente estaba tan sumamente en el comercio establecido y todo lo demás. Yo creo que era una desgracia del diablo. Apuntamos en unas brigadas de trabajo en Santuchú, como los demás, cogimos unas botas, unos buzos, unas palas y echamos una mano a limpiar. Y yo desde luego me sorprendí de la solidaridad que tuvo el pueblo vasco. No hacía falta el llamar ni hacía falta el pregonar. La gente salía de sus casas y sabía que tenía un cometido. Las imágenes a mí que me sorprendían cuando bajaba a limpiar fue la altura que llegaban las aguas y la cantidad de mobiliario y de enseres que había en la calle. Era lo que es un fango continuamente. Eso tardamos muchísimo tiempo en limpiar. Y luego había que buscar otras alternativas porque había gente que tenía dinero y que los comercios luego tenían sus seguros. Pero había otra gente que desde luego necesitarían más de apoyo económico. Entonces nosotros en el barrio de Santuchú, a través de la agrupación de comerciantes, teníamos un equipo de hockey sobre patines. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de hacer un partido de hockey sobre patines entre la selección de Euskadi y la selección catalana. Hablamos con la selección catalana y automáticamente ellos vinieron desinteresadamente y a colaborar. Sabían que Euskadi también era un pueblo solidario con Cataluña. Y hicimos un partido, sacamos del orden de cerca de un millón de pesetas para aquella gente que por A o por B no tenía seguro y no tenía esa clase de indemnizaciones. El partido, estuvimos cerca de 2.500 personas, que fue un acontecimiento bárbaro. Incluso, cuando estuvieron la selección de Euskadi en un lado y la selección catalana en otro, con la ecorriña en un lado, la señera en otro lado y en medio la bandera de Bilbao, fue una cosa muy apoteósica. Y la gente lo aplaudió mucho y luego se solarizó. Y pasamos una bolsa, además de las entradas, pasamos una bolsa y sacamos bastante dinero que luego lo dimos a la diputación para eso tan eficaz. Para mí, en los años 80, fue cuando yo puse mi negocio, tuve mis hijas, me iban bien las cosas. El Atleti también nos daba algún sobresalto y alegría, porque quedamos dos veces campeones de liga y una de copa. Y bueno, fueron unos años muy satisfactorios, pero se volvieron un poquito grises con ese desastre tan sumamente catastrófico que fueron las inundaciones del 83. Esta es una foto muy clásica, que la hicimos en el Fotomatón, en la Estación del Norte, y aquí veis a Luisa Fernanda, que es un encanto. Fíjate qué dientes tiene yo también, entonces era un pimpollito en aquellos años. Aquí todavía estábamos solteros y se nota que estábamos totalmente enamorados, porque fijaros que el Fotomatón hace pipipipipi y las cuatro veces besándonos. Esto es amor, es amor platónico. Estábamos muy enamorados los dos. Viendo esta fotografía, me gustaría retroceder 48 años y vivir aquel momento tan sumamente bonito que vivimos los dos en el Fotomatón de la Estación del Norte, ahí en una cabina, en un metro cuadrado, y dándonos unos besitos de amor y de cariño. Ya me gustaría. Bueno, John, ya ves que la foto de hoy no tiene ninguna complicación, pero lo que veo que no puede faltar aquí es lo que no se ve, pero todo el mundo sabe que está, que es el Fotomatón y que es el tercer protagonista de esta imagen. Pues no te preocupes por eso, porque me curra un Fotomatón que les va a meter en situación sin ningún problema. Esa es la idea, lo que tenemos que conseguir es un nidito de intimidad para esta pareja como si fuera de los años 60. Pues está hecho. ¿Qué ha hecho, pareja? Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, hoy con vosotros vamos a hacer un viaje muy especial hasta el año 1967, que es el momento de la foto. Aunque creo que para ese momento vosotros lleváis ya muchos años de novios, ¿no? Sí, desde los 12 años. Desde los 12 años. Era una niña yo que iba para Monsita, pero se cruzó en el camino y aquí estoy con él, todavía. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te convenció? Uno que fue listo. Era un pesadito. Pesadito, pero aquí estáis hoy en día. Todo el día detrás. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer las cosas bien. Os voy a pedir vuestras alianzas. Muy bien. Ah, vale. ¿Tienes la mía? Bueno, ahora sí que sí, volvéis a ser novios oficialmente otra vez. Así que despedíos porque os hemos preparado una cita de la época en toda regla. Vale. Para nosotros es mucha ilusión recordar esta fotografía que nos hicimos en la Estación del Norte, tan sumamente pequeños y por amor. ¿Eh, Luisa, te acuerdas de aquellos años? Tan jovencitos que éramos y con tantas ilusiones. Hola, Luisa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ala, siéntate que te vamos a poner guapa para tu cita. Vale. ¿Qué tal? Pues fíjate, de novela. Con 12 añitos que empezamos, figúrate tú. Ya llevábamos cinco años en Soria, saliendo juntos. ¿Con los 25, 17? Sí. Al morir mi madre, pues claro, yo tenía aquí tres hermanas y me vine con ellas. Y él dejó los estudios y se vino conmigo, detrás. Flechazo. Pero a mí el venir a Euskadi me marcó mucho, porque aquí me he hecho persona, me he hecho madre. Me he hecho abuela, este país se ha dado todo lo que tengo. Vamos a ponerte guapa para tu cita. Vale. Para que me veas con más de 50 años. Claro. Ya verás que bien. Venga, pues vamos a ver qué nos propone el vestuario Nerea. Vale. Vale. Venga, pues vamos a ver. Aquí os dejo. Hombre, Javi, ya estás aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Aunque la foto solamente se os ve de pecho para arriba, lo que hemos decidido es haceros un look completo sesentero, para que sea más divertido y entremos en el ambiente. Qué bonito. Entonces, tú llevabas en este día, que esta foto es del 67. Siete, sí. Ya ha llovido, ¿eh? Sí. Un jersey azulito muy mono. Sí, de punto. De punto muy parecido a este. Sí, sí. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Te traigo también unos pantalones lo más acampanados posibles. Anda. A ver qué tal te quedan. Esto lo llevábamos, pues bueno, para todos los guateques y también se llevaban con zapatos de tacón cubano, que quedaban muy bien con una hebillita al lado, ¿no? Y eran muy chulos, muy chulos. Y también nos llevábamos entonces unas chaquetitas de antes cruzaditas y con cuello de camisa Perkins, para llevar las corbatitas. Cerradito a cerradito. Y damos muy bonitos estos balas guateques, muy buenos. Pues a ver si te queda tan elegante como las fotos que he visto yo. Lo intentaremos. ¿Vale? Qué bailarineros, me encanta. Estas campanas no son tan anchas como las que tú llevabas, pero para bailar también sirven. De maravilla. Echate un vistazo, recréate, porque estás, vamos, pincel, pincel. Muy bien. Javier, estás hecho en figura. Te veo estupendo. Y con esa marcha, además, sí, señor. Y qué recuerdos. No se nos salieron ni los zapatos. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado para tu cita o qué? Sí, totalmente. Muy bien. Un buen novio tiene que ser detallista. Muy bien. Y te voy a echar un cable. ¿Sí? Oh, qué preciosidad. Así no te puedo decir que no, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a por ello, ¿te parece? De acuerdo. Acompáñame. De acá. ¡Eh, madre mía! ¿Qué es esto? Igual que en los años 60, señora. A ver qué cara pone Javi cuando te vea. Que, por cierto, le tenemos preparado. Pero vamos a esperar un poquito. Vamos a hacer que espere, ¿no? Que balasitas lo mejores. Sí, que espere un poquito. Que espere un ratito. Que sufra un poco. Que sufra, que sufra. ¿Qué, Javi? Te veo nervioso aquí esperando. Pues sí, estoy un poco nervioso, porque este reencuentro yo creo que va a ser muy bonito. Yo espero que mi mujer venga, ¿eh? No lo sé, porque también estará ya tan nerviosa como yo. Seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a ver. Mira, hablándome. Mira quién vino por ahí. ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Pas cariño! Está bien, hija. Estoy muy emocionado. Me he emocionado un montón, ¿no? Al verla así. Para mí ha significado mucho el reencuentro este. Gracias, cariño. ¡Ay, qué bonito! Lo que me ha hecho mucha gracia ha sido verle con el jersey y lo único que entonces tenía mucho menos cuello que ahora me ha entrado la risa. Bueno, chicos, maravilla. Os voy a emocionar a los dos. Muy bonita ha sido, de verdad. Bueno, pues vamos a aprovechar la emoción del momento y, si os parece, vamos a culminar esta cita con una foto. Vale. Porque además todavía nos queda una última sorpresa por ver. Estupendo. Ya hemos visto que es una pareja que se sigue queriendo muchísimo y ahora se trata de trasladar esos sentimientos al fotomatón, que, por cierto, es un clásico que sigue estando muy de moda. Incluso podemos decir que es un precursor del selfie. Bueno, pues aquí lo tenéis. Me cago en la macerena. Mira, Javi. Está muy logrado lo del fotomatón. Ves igual, igual, igual que el que vivimos en la estación del norte. Está precioso, ¿eh? Vamos. Es igualito, igualito. Un buenísimo trabajo de nuestro compañero, John G. Vamos, que estamos en el fotomatón. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ahora ya sí que estamos en ambiente 100%. Si os parece, os voy a ir indicando la postura, ¿vale? Que va a ser más fácil si lo hacemos así. Estupendo. Vale, venga, pues vamos a la primera porque tenemos un grupo de cuatro. Yo estoy así. Eso es. La ves aquí, ¿verdad? Sí, sí. Y a ti, Luisa, en esta primera, sobre todo, te quiero muy, muy sonriente. Muy bien. Y entonces tú le estás mirando a ella, pues con este amor y con este cariño, vamos, pues me tenéis que dar esta misma motividad, ¿vale? Luego yo te tiro y luego no la vas a dar. Venga, vamos a por ello. Venga. Eso es. Pésale en la frente y agárra y le con la mano así por la cara, como aquí. Ah, sí, quiero que le des un beso en la frente. El momento ese dentro del fotomatón ha sido precioso también. Lo hemos revivido de la misma manera. Misma posición sin darle el beso y Luisa, te quiero muy alegre, con la boca muy abierta, sorprendida. Muy bien. Por último, beso. Ah, sí, muy bien, muy bien. Ese amor, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues tenemos las fotos ya, ¿eh? Vale. Yo espero que tengamos salud para tener otros 40 años y podamos seguir de la misma manera, tan enamorados como seguimos hasta ahora. Ya no ves el resultado ya, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí lo tenéis. Madre mía de mi vida. Está logradísimo, ¿eh? Está muy logrado, ¿verdad? Es tan fenomenal, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí. Todavía más y quizá hasta la mejor. Esta sí que es la más gronita. Esta es la más grande de todas. ¿Las dónde estás? Muy bien, esta es la más grande. ¡Aguaguita! Muy guapos, ¿eh? ¿Has visto lo que nos han hecho? No, mira qué bonitas. Igual que las que teníamos en casa. ¿Has visto? ¿Por qué lloras? Mira, se emociona y todo, la maño. ¿Has visto? Esto sí que es el fruto de tantos años de amor. Unas nietas espléndidas aquí que están emocionadas. Guapísimas. Guapísimas, exactamente. Efectivamente. Eso es lo que es una vida de amor. Exactamente. Estos son los resultados. Las pruebas, esas hijas. Y los nietos. Ha sido muy emocionante reproducir esta foto. Y, bueno, creo que hemos conseguido a la perfección reproducir ese momento íntimo y divertido a la vez. La cita ha ido a la perfección. Ver parejas como esta nos hace seguir creyendo en el amor. La clave es, sin duda, la voluntad que las personas ponemos en todo lo que nos proponemos. Se dice que en situaciones límite el ser humano saca lo mejor y lo peor de sí mismo. Algunos aprovecharon el desconcierto para saquear comercios arrasados. Pero fueron muchos más los que decidieron volcarse en ayudar a vecinos, a los que el agua les había destruido sus hogares. Félix fue uno de los bomberos que trabajó sin tregua para rescatar a los afectados por esta marea de agua y barro que arrasó todo lo que se ponía en su camino. Nací en Bilbao en 1954, en casa, en Alameda Salamés. Mis padres tenían un puesto en el mercado de la Ribera. Claro, eso yo no quería que fuese mi futuro. Entonces, acabé el bachiller y me apunté a estudiar en Náutica. Quería ser capitán de barco. La mili me tocó la marina. Al haber estudiado Náutica, tuve que ir a la marina, que eran 18 meses. Cuando llegué a la mili, lo que más me alucinó fue la cantidad de analfabetos que había. Yo venía de Bilbao y me movía en un mundo en el cual toda la gente tenía estudios. Pero en la mili yo, de repente, me di cuenta que si éramos 200, por lo menos casi 50 eran analfabetos. Entonces, llegamos allí, nos desnudaron a todos, nos raparon el pelo y nos echaron unos polvos. Nos dieron la ropa y ahí ya todos teníamos la misma pinta, como si fuésemos coreanos del norte y como borregos. Y así, pues eso, te deshumanizan. Y ya eres un número. Yo tenía el número 55 de la brigada. Una vez que acabé la mili, volví a Bilbao. ¡Jo! Vaya foto. Este era el coche que le cogía yo a mi padre. Y estos eran los amigotes, todos con los Levi's Strauss. ¡Qué pijos! Y íbamos los cinco sentados muchas veces alante y atrás libre. Como entonces no echaban multas ni nada, luego nos íbamos a Lercilla, a la discoteca Lercilla. Pues íbamos a ligar. Lo que pasa es que yo me quedaba en la barra con el cubata. Y lo pasábamos como enanos, la verdad que sí. Yo seguía teniendo ganas de ir a navegar. Entonces, por medio de una amiga de mi madre que trabajaba de secretaria en una consignataria de buques, pues con un enchufillo, me buscaron un barco, un petrolero iraquí. E hice la campaña, visité los países más pobres del mundo, Yemen, Sudán, Mozambique. Miseria solo había, la verdad, supongo que igual que ahora. Aquí estoy todo cachas, con un bigote al estilo Zapata y con este surqué en los mares. Y lo pasé bien. Marinero no es tan duro en este caso, porque tocas tierra cada 15 días y el trabajo era picar, pintar y manejar el timón. Y lo de en cada puerto, un amor, si se puede, sí. Y rápido, porque los petroleros en 4 horas o 5 o 6 estás fuera ya, has descargado y aprovechar el tiempo. Y esto es lo más cerca que he estado yo de cumplir el sueño de ser marinero. Lo que pasa es que luego las circunstancias de la vida no me dejaron seguir. Mi padre estaba enfermo y entonces me quedé a ayudar a la familia. Y entre tanto, mientras ayudaba a la familia, me salió una oposición de bomberos que me apunté. Yo no tenía mucha fe en que iba a ser bombero, porque hay una competencia terrible y hay hombres muy altos, guapos, y bueno, no por guapos, sino cachas, y yo no me sentía cachas. Y aprobé. Y entonces, pues bueno, pues 32 años de bombero he estado. Dentro de la profesión de bombero, una de las cosas que más me ha impactado fue las inundaciones de Bilbao, porque era una catástrofe y luego porque una de las cosas que me tocó es ir a rescatar a un señor, que le llamaban en el Madrid, que era un clochard, un vagabundo, que dormía en un bar de Barrancalle y le dejaban encerrado. Entonces vino el dueño del bar, oye, oye, que tengo a este hombre aquí encerrado, a ver si podéis ir a rescatarlo y tal y cual. Entonces con dos compañeros fuimos al puente del Arenal y allí, con unos remos, porque el motor no se podía llevar por la cantidad de objetos que había, nos metimos en la calle Ronda, que el agua nos llegaría un poquito más de la rodilla. Llegamos a un cantón y allí atamos la zodia a un coche que había ahí aparcado y de repente por la zona de San Antón empezaron a entrar una tromba de agua, mucha más, con coches rodando y nos dio justo tiempo de meternos a un portal. Ya vimos que no podíamos hacer nada con el Madriles porque ya aquel hombre tenía que estar ahogado, porque si la calle Ronda está bastante más alta que Barrancalle, entonces pues si a nosotros ya nos llegaba casi por las ingles el agua, pues fíjate, en Barrancalle, eso ya había y efectivamente el hombre ya estaba, ya no pudimos y no íbamos a morir nosotros y el instinto de supervivencia te dice hasta dónde puedes ir. Las inundaciones pues fueron una situación surrealista. La dimensión del desastre te deja absorto y también me impresionó mucho la solidaridad de la gente y de todo el país, porque vinieron bomberos de Valencia, de Madrid, de Burgos, de todas partes a ayudar y a... pues porque nosotros no dábamos abasto. Comíamos y dormíamos en el parque, yo creo que no nos cambiamos ni de canzoncillo. Las inundaciones también afectaron a mi familia, porque teníamos un almacén en Mercabi Law que nos dedicamos a vender productos lácteos, quesos, mantequillas, pastelería industrial y toda la mercancía hubo que tirar y volver a empezar. Todo el mundo, no solo esto, sino todos los fruteros, los pescateros, todas las cámaras, hubo que... Bilbao se quedó desabastecido, porque toda la mercancía fresca que se consumía en Bilbao salía de Mercabi Law y salimos adelante. O sea que... somos un pueblo luchador. Un par de años después, casi un poco menos, vino el accidente Lloyd y fuimos allí. Bueno, ya sabíamos a lo que íbamos, pues a recoger cadáveres, trozos... Muy macabra la historia, la verdad, porque fueron ciento cincuenta y tantas personas en trocitos. Eso me impactó mucho, porque es una tragedia. Yo hice esta foto y vine en este camión con unos compañeros y aquí era la esplanada donde bajábamos los paquetes con los trozos de la gente y aquí se metían en estos ataudes y los helicópteros se los llevaban para Garellano. Y esto, junto con las inundaciones, fue la prueba de fuego en la cual yo, pues, digo, valgo para este trabajo. Te endureces y es lo que hay. Has elegido la profesión y, bueno, que sea lo que venga por delante. Tienes una manera de ver la vida diferente, ¿no? O sea, piensas un poco en el futuro, pero vives el presente. Cuando me he visto en el espejo se ve que han pasado ya los años, no estoy tan fino como entonces. Anda, ¿y si viene Pablo con él? ¡Ahí va, mi espaldico! Cuando he visto venir el camión me he emocionado, porque yo con ese camión he apagado muchos fuegos y encima venía conduciéndolo Pablo. Sacamos la fobia. Tenemos un problema. Nos hemos quedado sin hembrales. ¡No hay baloncio! ¡Ven a ti! Me ha hecho una ilusión. ¡Dios! Bueno, a ti también. Esta foto estoy con mi primera mujer en el zoo madrileño y parecemos de la movida madrileña. Aquí con los clásicos Levi's Strauss, los zapatos Evago, las gafas de sol, una pinta pijo increíble. En 1988 me casé con Silvia, que me dio lo mejor que me ha pasado en la vida, que es una hija preciosa, Nayara, y eso me hizo el hombre más feliz del mundo. Y en el 2014 me casé con Isabel, que hoy en día es mi actual mujer y la adoro. Y esta foto nos la hicimos en el Parque Bomberos, habíamos limpiado la Zodiac y estaba con mi amigo Pablo, gran amigo Pablo, y José Manuel. Aparte del trabajo, también hacíamos un poco el ganso y nos lo pasábamos bastante bien. Y ahí estamos. Este es José Manuel, Pablo y yo. Era la ropa de bomberos que nos daban entonces. Mira qué pintas. ¡Dios! Como compañeros hemos vivido momentos muy duros, como las inundaciones. Pero también hemos tenido momentos muy agradables, como este, que me gustaría volver a vivir con ellos. Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, me han dicho que tú eres uno de los que salen en esta foto. Pues sí, efectivamente. Joder, hacía tiempo que no había yo esta foto. Sí, ¿eh? Sí. Mira, el del medio, el mismo pelo que ahora. Estás igual, igual. Igualito, igualito que ahora. Estos dos ya están jubilados. Félix y José Manuel ya están jubilados. El único que queda aquí soy yo. Por lo que veo eres el jefe de mantenimiento. El jefe de mantenimiento actualmente. Me vienes genial, porque estoy buscando un camión lo más parecido posible a este y una Zodiac que se le parezca algo a esta. Exactamente igual, no lo tenemos, hombre. Son más de 30 años de esta foto. Estos vehículos ya no existen, esta Zodiac tampoco. Pero algo parecido que os pueda servir, si quieres te enseño. Y podemos verlo. Muy bien. Lo más importante hoy es transmitir todas las historias que tiene Félix detrás. Además, hoy tenemos elementos de composición como el camión, la Zodiac, el propio lugar, que nos da un punto espectacular que no hemos tenido hasta ahora. Hombre, apa Félix, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Bueno, hoy estamos aquí en un sitio que creo que es muy especial para ti. Sí, es muy especial. He estado 32 años trabajando de bombero, tengo unos recuerdos maravillosos. Bueno, pues precisamente hoy se trata de intentar hacerte revivir uno de aquellos momentos, en concreto el de la fotografía que tenemos aquí. Esto sí que me trae buenos recuerdos. Mira, Pablo, el José Manuel y la Zodiac. Fíjate. Bueno, pues increíble. Mira, tenemos a Yahvéa y a Nerea, que son las encargadas de llevarte a esos buenos momentos de bombero de Bilbao. Pues bueno, a ver si pueden, porque esto hay que camuflar, ¿eh? Bueno, no será para tanto, seguramente. Estoy contento de estar aquí, porque me he tirado 32 años de mi vida en este trabajo, y además revivir un momento de la década de los 80, que es la que me marcó, pues me hace mucha ilusión. Bueno, Félix, me he informado y los uniformes que lleváis en esta foto ya no se utilizan, ¿verdad? No, no se utilizan porque esta ropa te quemabas con ella. Si te caía una brasa y, bueno, era de maón, no era... Hoy en día esto es impensable que un bombero vaya con ellas. O sea, que en esta época realmente había que echarle valor, ¿eh? A ser bombero. Bueno, era lo que había, no había otra cosa. Como nos iba a ser muy difícil, porque ya no hay ese tipo de camisas, hemos hecho unas que son muy parecidas. Muy parecidas, porque además tienen los bolsillos y todo, está muy bien, perfecta. Tengo aquí unas cuantas para probarte y ver qué tal te quedan. Justo, justo la taiga. Espera que me te tripa. Te queda, te queda, te queda, lo hemos hecho. Vamos a dar los últimos retoques, ¿eh? Sí. Y yo por mí lo tenemos, así que, Ale, con Bea. Hola, guapa. Pasa, cariño. Sí. Bueno, pues ahora ya está todo. Vamos a pasar donde Nerea y te vamos a dejar que te veas. Cuando me he visto en el espejo se ve que han pasado ya los años. No estoy tan fino como entonces. Pero bueno, la ropa también me ha traído unos recuerdos bonitos de esos años que me lo pasé muy bien. ¿Qué tal, Feli? Te veo genial. Sí, pues aquí estamos. Oye, unos añitos hemos conseguido retroceder entonces, ¿eh? Sí, bueno, por lo menos unos meses. Bueno, oye, tendrás muchas ganas de ver lo que hemos preparado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues si te parece me vas a acompañar a la zona de las pones. Venga, vamos. Bueno, Feli, tenemos la Zodiac, pero aquí nos está faltando un elemento muy importante todavía. Anda. ¡Hoy va! Joder, mira. Bien, 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 bien. Es un pellezo. Joder, esa es una antigüedad. Anda, y si viene Pablo con él. Ahí va. Y a espaldico. ¡Hombre, a espaldico! ¡Cablo, hostia, tío! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Bien aquí. Joder, a recordar viejos tiempos. No sabía que ibas a venir. Ah, mejor que yo sí lo sabía todo. Cuando he visto venir el camión me he emocionado. Porque yo con ese camión he apagado muchos fuegos. Y encima venía, conduciéndolo Pablo, uno de los que estábamos en la barca, en la foto. Me he emocionado mucho, la verdad. Contando un poquito, ¿qué historia hay detrás de esta foto? Pues mira, esta es la embarcación que teníamos para los rescates de la ría. Entonces la habíamos bajado del camión, que es para limpiarlo un poco. Y era un momento de tranquilidad y de descanso. Y bueno, pues nos sentamos dentro a descansar. Pasó un compañero con la cámara y nos sacó una foto. Y ahí ha quedado para el recuerdo. La pena es que han intentado contactar con José Manuel y no ha podido venir. Bueno. Y bueno, solo vamos a estar los dos. Los dos, además ya tenemos la Zodiac también, tenemos el camión. Vosotros perfectamente preparados. Así que si os parece nos vamos a poner a ello. Y además como vosotros tenéis mucha experiencia con todo esto, nos vais a echar un cable al equipo para que esté todo bien colocado. Pues a va. Venga. Cuando yo salga sales tú. ¿Veis? Hostia. Sacamos la Zodiac. Hacia allá, puntazo, para allá. Un pelín, un pelín de nada. Tenemos un problema. Nos hemos quedado sin embrague. ¿Qué calles en la mano? Sesenta y tantos años de camión es lo que tiene. Que no tiene. No es sin embrague como los de ahora. Entonces, creo que de momento no lo vamos a poder mover. Bueno, yo creo que igual con el muro, como lo vamos a colocar nosotros, quizá podamos fingir un poco la misma posición que tenemos en la foto. Es más importante la posición de la Zodiac. A ver, así. Vale, entonces vamos a estar así. Vamos a girarla un poquito más. A ver ahí. Yo ahí la tengo bien ya, ¿eh? Vale, bueno, Félix y Pablo, lo tenemos todo preparado ya, así que vamos a empezar a colocar las posiciones. Vamos entrando. Pues para adentro, eso es. Bueno, os quejaréis, ya veis el muro que hemos puesto aquí, que se ha currado el compañero Jonghi. Vale, Félix, puedes estar un poquito más tumbado. Pablo, vamos contigo. La verdad es que los brazos tienes un poco postura de contorsionista. Al revés, la tienes así cogida desde abajo. Con la mano dada de la vuelta. ¿Sí? Y la cabeza un poco hacia abajo, mirando hacia abajo, ¿vale? La verdad es que lo tenemos todo perfecto, pero es que me está faltando aquí algo muy, muy importante. Félix. ¿Qué muchachos es la que me ha dado la boca? ¡Ven a ti! ¡Ya lo! ¡Qué sorpresa, viejo! Sí, ¿no? ¡Cabo en diez! Ya esperabas. Venga, a la prueba. Venga, vamos a por ello. A la prueba. Toda la mañana aquí aguantando, esperando. Y andabas por ahí. No me cambie mucho la costura. Esa barba es blanca. Sí, señor, totalmente ya. Dios, me habéis dado una sorpresa al traerme aquí al cuñao. Me ha hecho una ilusión. Bueno, a ti también. Me ha hecho una ilusión. Espera, espera ya. Yo he estado en el ajo. Hemos conseguido engañarte un poquito hasta el último momento, pero bueno. Sí, sí, lo habéis conseguido. Bonita sorpresa, ¿eh? Lo habéis conseguido. Me alegro un montón. Venga, vamos a continuar. Jo, te han puesto hasta la camisa, es la misma. Dios mío. Como en la foto. Un poco más de pelo en asfalto y que nos ciñan. José Manuel, igual, gafas fuera, que en aquel momento no tenías gafas. Sí, no es año. Así no veo. Ahí, chicos, muy bien. Me estáis aguantando como campeones la postura y sobre todo tú, que no es nada fácil, ¿eh? Joder, ya lo creo. Y aquí bajo el sol, además. Bueno, chicos, la de hoy ha costado, pero la tenemos. Muy bien. Ha sido bonito recordar viejos tiempos. Sobre todo recordar los tiempos de la foto, ¿eh? Qué jóvenes éramos, treinta y tantos años. No, que no me pierdo yo este día ni loco, vamos. Seguimos siendo los mismos, pero más viejos. Hoy ha sido una foto divertida, de colegas, de amigos, que se vuelven a reunir muchos años después para disfrutar otra vez de un momento de amistad, de compañerismo, pues como hacían en su momento en los ratos muertos en el parque de bomberos. Bueno, caballeros, después de todo el trabajo que nos hemos pegado hoy, estaréis deseando ver el resultado. Hombre. Claro, a ver, por supuesto que sí. Aquí lo tenéis. Igualito, igualito, igualito. ¿Qué os parece? Yo parezco el mismo. Oye, muy logrado, ¿eh? Eres el doble de ti. O sea, a pesar de estar en un parque súper moderno, muy logrado el efecto que habéis conseguido. Sí, 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 sí. Al final, entre el camión y lograr este aspecto del muro, ¿verdad? Hemos dado el salto este al año 83, si no me equivoco. Pero, totalmente. Y dentro de otros treinta y algo años, volvemos a hacer la misma. Yo me apunto, ¿eh? Dentro de otros treinta años no apunta otra foto igual que esta, ¿eh? A mí el Féretro. No hay ningún problema. Pues entonces os tomo la palabra. Muchas gracias por todo y nos vemos dentro de treinta años aquí otra vez. Bien. Yo te cojo la palabra. Yo también, ¿no? Sin duda, para Javi, Arijita y Félix, esta ha sido la mayor catástrofe natural que han vivido. Treinta y cuatro muertos, cinco desaparecidos, pérdidas económicas valoradas en doscientos mil millones de pesetas y lo que es peor, estas inundaciones se llevaron por delante negocios, ilusiones y el futuro de muchas familias. Esa noche el agua ahogó las esperanzas de cientos de vascos que no podrán olvidar nunca aquel verano fatídico de 1983. Y a pesar de todo esto, nuestros protagonistas han conseguido seguir con sus vidas y compartir con nosotros esos otros momentos felices que ocurrieron en los ochenta y por los que merece la pena seguir luchando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!